Paradero A pesar de los años sigue siendo la playa más linda de Cuba Aunque también es cierto que Paradero ya hoy no es lo que fue Si quieres saber por qué te invito a que veas este video hasta el final La playa de Paradero es la más conocida de toda Cuba Sus aguas cristalinas y arena flanca se prolongan a lo largo de más de 20 kilómetros de la península de Icacos En la provincia de Matanzas Y es el destino elegido anualmente por numerosos visitantes de varias partes del mundo Pero en 2024 las cosas han cambiado ¡Hola belleza! Bienvenidos un día más a mi canal Por si no me conoces y entraste a este videíto de casualidad Porque te llamó la atención, no sé, la playa tan bella que ves La miniatura, el título, lo que sea que te haya llamado la atención Y no me conoces, mi nombre es Jessica Gómez Y soy una youtuber cubana que generalmente hago contenido sobre mi vida en Cuba Y hoy no es la excepción En el día de hoy me encuentro, como pueden ver, en la playa de Paradero Y quiero mostrarles cómo está hoy esta playa tan linda Cómo está el ambiente, cómo está la gente, cómo se vive en Paradero en 2024 La playa más hermosa que nunca El día precioso de hoy, muy cálido, eso sí Las temperaturas están muy altas, estamos prácticamente ya entrando en agosto Y está muy fuerte el calor en Cuba en estos momentos La playa de Paradero está hoy hermosa No hay tantas personas, ya yo creo que a esta hora como que las personas le cogen miedo al sol Y no hay tantas personas Es temprano, es temprano, estamos en horas de la mañana Son, bueno, son más de las 10 de la mañana ya Y sí se siente ya el sol que pica, ya pica en la piel Pero aún así hay personas aquí Hay bastantes personas Quien se resiste a bañarse en esa playa Miren qué belleza Aunque también creo que hoy hay más personas porque es sábado Yo llevo aquí ya tres días y la playa no ha estado tan llena A pesar de ser verano Han habido bastante pocas personas de manera general Hoy sí, ya veo más ambiente Hoy sí ya veo más gente Se siente como diferente Ya, no sé, vengo a sentir un poco más el aire veraniego hoy Ese aire de verano, de gente, de vida, de fiesta Así ya empiezo a sentir un poco más el día de hoy Pero hasta el momento ausencia total de eso Les juro que me vacía encima del pomo de protector solar Y siento que no me está protegiendo lo suficiente Está demasiado fuerte el sol Según mi experiencia, los días en los que he estado aquí en la playa Esta zona de aquí, que es la zona del hotel donde me estoy quedando Muy pobre Muy pobre en cuanto a todos los sentidos Muy pobre en cuanto a personas Muy pobre en cuanto a gastronomía, comidas, bebidas Aquí, si me da hambre ahora mismo no tengo nada que comer No sé más hacia allá, no sé más hacia acá Pero esta zona en la que me he estado bañando A la que he venido en los últimos días que he estado aquí Muy pobre Pocas personas, pocos servicios de todo Coctelería, comida, no hay nada Para salir a comer algo o tengo que traer la comida O bueno, imagino que caminaré Y no sé si en algún momento allá adelante encontraré algo Pero sí, muy pobre, muy pobre De hecho, ya hoy vine con mi pomito de agua Y con mis galletitas de merienda Porque ahora iba a estar haciendo una directa aquí en la playa Luego voy a estar grabando, voy a estar haciéndome unas fotos Y voy a tener hambre, voy a tener hambre Y aquí no hay nada que comer Entonces vine preparada y pues eso La arenita súper rica, súper finita Paradero es una playa, señores Que independientemente de la realidad de Varadero De la realidad de Cuba Varadero es una playa que siempre, siempre, siempre se va a disfrutar Porque es un paraíso Varadero es una playa hermosa Miren eso Yo la he disfrutado a mil No he estado todo el tiempo en la playa Por varios motivos Por el sol, porque he estado creando los contenidos en otros lugares De la ciudad y tal Pero el tiempo que he estado Créanme que ha sido para mí Vaya, un regalo Porque la he disfrutado al máximo Es un agua clarita, cristalina Ahorita vamos a estar entrando Durante mi estancia en Varadero Recordé las veces que estuve ahí en otras épocas Donde todo era muy diferente Habían vendedores todo el tiempo Me encantaba comerme las famosas paléticas de helado O pan con lechón Y esta vez estaba la playa totalmente vacía Y carente de servicio gastronómico Se extraña también no ver tanto turismo Aunque estemos en temporada baja Definitivamente la ciudad Y la playa en general Se veía muy vacía ¿Saben qué? Si se siente frita Parece que es la hora No sé La noche El amanecer Si se siente fría Y me da un poquito de miedo Porque si pueden escucharme Me estoy recuperando de un catarro Que me dio fuertísimo Y No sé Yo soy como un poquito gata Para bañarme Y mucho menos con el agua fría Soy pésimo para tolerar el agua fría Entonces no sé No sé No sé si esperar un poquito más tarde Estoy dudando Estoy dudando si entrar o no Porque si la estoy sintiendo un poco fría Lo que está es muy linda Miren Ahí venga Yasmín Que entró en vivo Ahora hace un ratito Y ahí está ella Charlando Riendose Y comunicándose Con Con su suscriptor Aquí regresando A las tumbonas Porque Bueno Para descansar Aunque sea Un ratito Del sol Esta playa tiene algo que la caracteriza Y se los voy a mostrar ahora Y es que Tú entras Y caminas Y caminas Y caminas Vas entrando Y vas entrando Y te pasas rato y rato caminando Y el agua Miren por donde da Miren Está un poquito más arriba De mis rodillas Y para llegar a la zona Un poquito más honda Tengo que pasarme Un buen ratito Aquí caminando Caminando Eso sí La arenita que se siente en mis pies Es una arenita finita Finita Súper clara De aquí Les juro que me puedo ver Prácticamente a los lunares de los pies Porque todo se ve Con mucha claridad Está muy cristalina Muy limpia Pero Caminas Y caminas Y caminas Y de hecho Las personas se ven allá lejos Ya a la parte un poquito más honda Porque esto aquí todo es muy bajito Aquí juegan los niños Entonces pues Estoy entrando Para allá poquito a poco Ir mostrándoles Ya cuando empiezo a ser un poquito más profunda Y ahora sí Recogí un poco mi pelo Porque Ya está Se siente ya un poquito más honda Pero llevo un ratito caminando Bueno Miren dónde está la orilla Miren qué lejos se ve Y todavía el agua Miren No llega todavía al abdomen Así que seguimos Y seguimos Y seguimos Pero qué rica está Está fresca No está tan Después de dos días El agua se pone como que ya bastante caliente Está tibiecita Pero ya a esta hora Ay en el micrófono A esta hora todavía se siente un poco fría Ya tengo el agua acá Ahora sí Estoy ya casi que Completamente dentro del agua Ay qué rico Esto es vida Esto es vida señores Divina Divina está el agua No sé si les dije que hoy es mi tercer día aquí en Varadero Y bueno Aquí he estado en la playa Estos días atrás Grabando también videitos musicales para mi canal Porque yo también canto Por si no lo sabías Así que si quieres ver mi música Pásate por mi canal Porque ahí están todos los covers que he hecho Y les voy a dejar por ahí Algunos pedacitos de algunas cositas Que me pasaron Un poco random Para que se diviertan Y poquito más de la playa Para que vean qué lindo estaba El atardecer de ese día ¡Gracias! ¡Gracias! Miren el hueco En el que yo he caído Parece que algún niño jugando Yo no sé Abrieron ese hueco ahí Yo y mi artistas En mi postureo Para el hueco Me he dado una clase de caída Miren esto Miren esto No me di ningún golpecito Estoy entera No pueden perderse próximamente El cover de esta canción Tan bonita Que aún no les voy a decir cuál es Por mi canal de YouTube En los próximos días Bueno bellezas Y así todos mojados Y despelucados Terminamos el videito del día de hoy Que espero que haya sido Como una especie de Paseo virtual A la playa de Guadalero Espero les haya gustado Déjenme sus comentarios Qué les pareció Cualquier opinión que tengan que dar al respecto A mí siempre me gusta leerlos Y déjenme sus likes Que me ayudó muchísimo Y suscríbete por supuesto Si aún no lo has hecho Porque déjenme decirte Que si no estás suscrito Te estás poniendo videos súper bonitos Que te pueden gustar Así que pues nada También activa la campanita Por si acaso subo algún video No te lo pierdas Te mando un besito grande Y te envío la mejor de las figuras Y nos vemos en un próximo videito Chao 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 Gracias.